Pico y pala, pa' la trampa acá, saca, pote, llevo la bandera lejos del ho. Saca las mamas del barrio picante, la luna me enguanta y se escuchan los copos. Pongo en trichar, mire los flicks, mi amor, me llevo tu culo para otra dimensión. Me meto todo lo que me da en que el cuerpo, te rompo hasta que se haga el sol. Pico y pala, pa' la trampa acá, saca, pote, llevo la bandera lejos del ho. Saca las mamas del barrio picante, la luna me enguanta y se escuchan los copos. Pongo en trichar, mire los flicks, mi amor, me llevo tu culo para otra dimensión. Me meto todo lo que me da en que el cuerpo, te rompo hasta que se haga el sol. Del estudio al vip, estos trap or die Otras no quedan, ya estamos jugados Llama a mi trip, en cara tatuada Que me importa una mierda, lo que quiera acotar Un heel, muchos berretín, poco entienden el flag El barrio enseñó lo que es respetar Si no cuidas tu boca, te la van a patear Te la pueden cortar Rompo a gatitas de hoteles, droguitas Cócteles, fiestitas, chetas en los barcos Y su adicta que la rompa en el patio Mientras se los doy, les reputa a los narcos Wow, 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 wow Se es bien alto que cuando la cojo en cuatro Soy un bandido, la mano le ato Ni siquiera se saca los tacos Si quieres tenerlo, búscalo Rompete, cárnalo y aguanta la presión Se sienta en la espalda el cargo Entre tantos recalos que llueven de un dios De bordo de petimental Con sustancia queriendo encontrar el patrón La respuesta es que nadie nos dio El juez como hizo adicto, me narcotizó Fui pala pa' la trampa, cada saca Puede llevar la bandera lejos del ho Saca las mamas del barrio, picante La luna me enguanta y se escuchan los cocos Me meto todo lo que me dan que el cuerpo Te rompo hasta que salga el sol Pico y pala pa' la trampa, cada saca Puede llevar la bandera lejos del ho Saca las mamas del barrio, picante La luna me enguanta y se escuchan los cocos Pongo en Richard Miller y los Briggs, mi amor Me llevo tu culo para otra dimensión Me meto todo lo que me dan que el cuerpo Te rompo hasta que salga el sol Pico y pala pa' la trampa, cada saca Puede llevar la bandera lejos del ho Pico y pala pa' la trampa, cada saca Pico y pala pa' la trampa, cada saca